¿Qué es Expandible? De muchas de las escrituras y de los argumentos que ya están dados desde hace tanto tiempo y que solamente van cambiando las circunstancias, la vestimenta, los paisajes sonoros. Creando así el hecho de amor más fuerte jamás creado, admirado por hombres y dioses, pues era una cama de matrimonio arraigada, profunda y duraderamente a suelo. Bueno, pues la dinámica del taller ha sido el poder trabajar un poemario o un proyecto de manera compleja. Lo que ocurre es que la creación tiene dos momentos. Un momento de ocurrencia, cuando se te prende el foco, y un momento de paciencia. Y este taller hemos trabajado en las dos vertientes. Por una parte, hemos trabajado para sistematizar esas ocurrencias dentro de una estructura. Lo interesante fue eso, que los 22 autos, bueno, los 22 personajes, porque son también personajes los que vinieron, que fueron creando en este taller de José Antonio, a través de los mitos, pudieron tener dos horas de clínicas de imaginación poética con los autores de Enclave, y dos horas, junto con el taller de mitos de José Antonio Pérez Robleda y Amaranta Caballero. Entonces, es muy rico esta semana, las cuatro horas, porque tuvieron acceso a todos los creadores de ambos festivales. Expandible se hace gracias al apoyo del Centro Cultural de España, y bueno, sin su apoyo sería imposible hacer este festival. Y Enclave se hace a través del apoyo de la Feria Libre Minería, Más Libros, Mejor Futuro, entre otras muchas instancias que nos han apoyado desde hace ya muchos años. Pues con este encuentro entre Enclave y Expandible, celebramos a la Poesía Nacional y sus experimentaciones, y el vínculo entre España y México. ¡Gracias!